Más noticias, los magistrados, el Tribunal Supremo Electoral se pronunciaron a favor de la paridad y aún analizan algunos temas como el voto preferente, circuitos electorales y partidos distritales. La comisión aseguró que esperará hasta el 30 de octubre para recibir propuestas. En una reunión con diputados, los magistrados del TSE aseguraron que aún trabajan en una iniciativa de ley para reformar la ley electoral. Mientras entregan el documento oficial, aseguraron que están a favor de la paridad. La paridad lo que plantea es que vaya un hombre o una mujer y que al mismo tiempo se vaya tomando en cuenta la composición étnica del país. O sea que en aquellos distritos electorales donde la población es mayoritariamente indígena, la propuesta de las organizaciones de mujeres, que también nos ha llegado no solamente de parte de estas organizaciones, sino de varios colectivos más, es que en esos distritos, por ejemplo, siempre encabece un hombre o una mujer indígena. La aplicación de un voto preferente, circuitos electorales y partidos distritales aún se analiza, pero es algo que los magistrados no han descartado en la reforma electoral. Las vemos importantes, las vemos sustantivas, las estamos analizando, pero en este momento por estar en análisis, que realmente no podemos decir si van a ir o no van a ir. Tiene que ser sujeto de un análisis jurídico, donde nosotros con mucha seriedad veamos la viabilidad y también naturalmente nos decidamos por una de las terminologías o quizás hasta podamos poner una nueva. Los diputados escucharon estas ideas y también plantearon dudas, en especial porque algunos están en contra de la alternancia a los listados y del voto nominal. El TSE no ha fijado fecha para entregar la iniciativa de ley y la comisión aseguró que recibirán propuestas hasta el 30 de octubre, por lo que las peticiones del TSE podrían no ser tomadas en cuenta en el próximo dictamen. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. En otras noticias, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos no se recuperó la sede de la asociación, pero exigen una investigación al Ministerio Público por posibles hechos ilícitos que pudieron cometerse en esas instalaciones. La sede regresa. Los estudiantes gritaron frente a las instalaciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, que hoy pasó a manos de las autoridades de la Universidad de San Carlos. ¡La sede es nuestra! ¡La sede es nuestra! La nueva dirigencia estudiantil exigió en antesala al 20 de octubre la entrega de las instalaciones que por años fueron cooptadas por la antigua asociación que fue desconocida y expulsada por los estudiantes. La administración ya recuperó la sede y está en poder de la universidad. Sin embargo, nosotros nos hacemos presentes todavía acá, ya que en la lectura del acta nos dimos cuenta que hay indicios de que adentro de la sede hay computadoras, hay CPUs, hay archivos. Entonces, eso tiene que ser confiscado y tiene que ser investigado por el Ministerio Público, ya que nosotros no podemos entrar ahí si hay bienes que no son nuestros y que no sabemos qué contienen. La asociación estudiantil recibió el acta para recuperar la sede. El documento incluyó un inventario del mobiliario y ante la sospecha que despertó la falta de algunos CPUs y el hallazgo de un machete y un martillo, presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue posibles ilícitos que pudieron cometerse dentro de esas instalaciones. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Y la Corte de Constitucionalidad ya notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la resolución que ordena retractarse de la carta enviada al comisionado Iván Velázquez que conmina o amenaza su labor al frente de la CICIC. Ahora la Cancillería tiene menos de 10 horas para retractarse o de lo contrario, la máxima Corte le ordena al mandatario Jimmy Morales destituir a la ministra Sandra Jovel y viceministra Alicia Castillo, suegra del diputado oficialista Javier Hernández. La polémica surgió cuando la viceministra Castillo le envió una carta al comisionado pidiéndole no inmiscuirse en los asuntos propios del Estado. Se espera en las próximas horas conocer el pronunciamiento de Cancillería. Y aquí noticias del deporte, encabezados por el internacional Walter López, tres árbitros FIFA dirigirán la jornada 16 que inicia este viernes en San Miguel Petapa, según lo dio a conocer la Federación de Fútbol. Walter López, Mario Escobar Toca y Oscar Reina son los tres árbitros internacionales de la jornada junto a Osvaldo Aldana, Julio Guinea y Jonathan Polanco completan los nombramientos. Mario Escobar Toca tendrá su cargo el primer juego este viernes a partir de las 8 de la noche entre Petapa, Frintas y Quinalá. Julio César Guinea tendrá bajo su responsabilidad dirigir comunicaciones ante Maracateco en el único juego sabatino a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Nacional Doroteo Huamuch Flores. Osvaldo Aldana, por su parte, dirigirá el juego entre San Arate ante el líder Xelajúmora Caposeco el domingo a las 11 en el Estadio Municipal San Arateco. Mientras tanto, Walter López volverá a dirigir y lo hará con el partido Antigua Frinta Guastatoya el domingo a las 11 y media en el Estadio Pensativo. Oscar Reina, por su parte, tendrá bajo su dirección el partido Marquense Frinta al Campeón Municipal a las 12 del mediodía en el Estadio La Marquesa de la Ensenada. Y por último, Jonathan Polanco será el encargado de cerrar la jornada a partir de las 2 de la tarde donde Cobán Imperial recibe a Xuchitepeques en el Estadio Verapaz. Y Malacateco recibió la notificación que deberá pagar una demanda por derechos de formación que casi alcanza el millón de quetzales. Mientras Marquense se volvió a quedar sin directiva, este día la misma renunció en pleno. 120 mil dólares americanos deberá cancelar Malacateco al Club W Connection de Trinidad y Tobago por conceptos de derechos de formación del jugador Sierra El Brito, quien militó en el torneo Apertura 2015. Según la dirigencia, la misma deberá cancelarse en un término de 10 días. Debido a los problemas internos que se suscitaron en la Federación Nacional de Fútbol, esta no notificó con tiempo sobre dicho pago. Lamentablemente, para Malacateco no se cuenta con el presupuesto para hacer efectivo la demanda. Se está analizando la posibilidad de recurrir al TAS al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Según la dirigencia, cuando se contrató al jugador, él mismo tenía toda su papelería en orden. Sierra El Brito disputó 11 partidos, sumó 894 minutos y apenas anotó un gol con Malacateco. Marquense nuevamente se volvió a quedar sin junta directiva. Este día, su presidente Juan José Pérez hizo oficial la renuncia al cargo junto a todos sus miembros. La justificación, la falta de apoyo por parte de la Municipalidad de San Marcos, esta semana, un grupo organizado de aficionados se reunió con la exdirigencia y era previsible la decisión. Tenemos más información cuando regresemos de la pausa. Vamos a hablar de la baja calificación para Guatemala, producto de la inestabilidad política. Entérese, ¿de qué se trata? Cuando volvamos.